¿Qué tal, Luciano? Hola, Genio. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bárbaro. Un día hermoso hoy. ¿Ah, sí? No salí todavía. Todavía no lo experimentaste. Todavía no. Está raro esto. Esperá que voy a sacar la foto ahí, así nos vemos bien. Listo, ahí está. Sí, ¿viste cómo es esto de la cuarentena? A veces hay días que están buenísimos y ni te enterás. Hay días que salís y hay lluvia. Es raro. Estamos aprendiendo. Sí, de hecho da bronca si el día es muy lindo. Bueno, eso pasó al principio de la cuarentena. Fue tremendo. Hacía un día atrás de otro, hermoso, y estábamos todos acá encerrados. Sí, sí. Un marzo hermoso. En estos tres meses creo que llovieron cuatro o cinco días. Nada más. Tremendo. Sí, poco, nada. Sí, la verdad. Parece que la semana que viene, se viene más jodida. Se viene más jodida. Seguro tenemos que hacer algo afuera. Seguro. Seguro ahí a buscar algo. Tremendo. ¿Cómo estás, Luciano? Bien. Bueno, ahí, tirando. De alguna manera... ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo se están? Bueno, ustedes... Sí, sí, decime. Estamos conectados con toda la tecnología que hoy tiene un valor que por ahí... No sé, yo soy de otra generación con respecto a lo tecnológico. Yo soy más old school. Yo le hice la guerra al Facebook y recién entré en el Instagram medio porque mi hija me tiró de los pelos y me dijo papá, tenés que tener un Instagram. Y nada, lo entendí, lo acepté y me divierto mucho. Y me parece que hoy obviamente cobra un valor que para mí antes no tenía. Para mí era solo una porquería antes. Y ahora le encuentro su cosa linda y obviamente, bueno, podés hacer música, podés charlar con amigos, podés encontrarte con afectos. Estamos haciendo unos vivos desde el Instagram de ataque con fans y mostrando cosas diferentes de nuestra vida y charlando. Nada, genera una unión interesante y creo que hay que valorarlo. La verdad que estamos bien, estamos contentos, tenemos muchos proyectos, hacemos música, hacemos videítos de ataque, hacemos videítos con amigos. Obviamente cada uno ya tiene proyectos paralelos y bueno, nada, tratamos de pasar el rato. También te aburrís porque de repente podés hacer un videíto, tres videítos, cuatro videítos, pero obviamente que el estado natural del músico es el próximo show. O sea, en un punto, para mí esto no es raro, estar un mes al pedo en casa. Pasa, entre gira y gira, el músico está acostumbrado a disfrutar por ahí 20 días en tu habitación, con tu familia y después ya sabés que tal día tenés un show o empieza una gira. Entonces, de alguna manera, no es muy raro esto. Lo que sí es raro es que no está ese próximo show, por lo menos en lo inmediato, más que alguna cosita virtual y ya estamos pensando en un próximo show vía streaming vía streaming y eso también, bueno, nos genera una cierta, digamos, cosa linda, ¿no? De que por lo menos a modo virtual, sin público, pero sabemos que un streaming pronto, en vivo, vamos a poder hacer y nada, creo que la música es importantísima en este momento de la humanidad, digamos, ¿no? No solo de los que les gusta un grupo, sino que todos estamos ahí como muy necesitados de esto, ¿no? Es que la música, la música, viste, que es esa compañera que siempre está. Cuando estás contento, cuando estás triste, cuando estás en pareja, cuando estás con un amigo, siempre hay una banda de sonido de fondo y ahora se está sintiendo bastante y no me quiero imaginar para ustedes, ¿no? Para los músicos, que es su forma de vida, que es su forma de expresarse y que viven y respiran a través de eso. Sí, sí, es loquísimo, por un lado, bueno, aparte, nosotros empezamos a curtir sala de ensayo desde adolescentes, 14, 15 años, nuestro club, digamos, nuestro club social, nuestro lugar de encuentro siempre fue la sala y a veces ya no teníamos más temas para tocar de ataque por ahí o nos aburríamos de tocar los temas nuestros, te hablo, 30 años atrás cuando teníamos tres discos y nos pasábamos revisionando carreras de artistas que nos gustaban mucho, como The Clash, como Bob Marley, como David Bowie, de repente nos sacábamos 15 temas de algún artista y ese era como un entrenamiento, una gimnasia maravillosa y aparte, bueno, era eso, pasarte 7 horas en la sala, era el lugar donde estábamos, digamos, entonces, por ahí sí, no tener la posibilidad de juntarte a tocar es raro, nunca me pasó en la vida, o sea, tengo 47, desde los 15 que me junto en una sala a tocar con quien sea, con amigos, con ataque, o sea, la necesidad de hacer música para el músico es fundamental, el hecho de encontrarse 2, 3, 4, 7, los que sean y ponerte a tocar es, bueno, lo vi el otro día con los runners que salieron desesperados a correr todos como si se terminara el mundo, es eso, cuando uno tiene una pasión muy fuerte llega un momento que no te importa nada, que me infecto, o sea, vamos, no me importa ya, vamos para adelante, bueno, nada, es un poco eso. también creo, o sea, cada banda interiormente es un mundo, pero de lo que se percibe desde afuera, el vivo es muy importante para Ataque 77, el vivo es todo, es más que el disco, más que el video, más que el efecto, el vivo es el momento, es lo que yo percibí siempre de ustedes todas las veces que los vi y es lo que falta ahora, porque podés hacer un video, podés ensayar, pero ni siquiera ensayar. No, nosotros nos volvíamos locos ya en la ruta, digamos, o sea, ya el momento de subirte al micro y encarar para el lugar del show que podían ser, no sé, 10, 20 horas de micro, ya ahí empezaba toda una cuestión de alegría y de, el show empieza en el micro, digamos, no es la hora y cuarto, la hora y media que estás arriba del escenario, sino que empieza un día antes, empieza con los preparativos, elegís, no sé, el bajo que vas a llevar, qué remera me voy a poner para el show, o sea, las remeras del escenario, no las de la prueba o las de después del show, sino voy a tocar con esta, voy a tocar con, toda esa cosa es maravillosa, es muy linda, el músico, yo creo que todo ese preparativo es lo que lo hace tan lindo y sí, sin duda, Ataque siempre fue un grupo de recorrer y de viajar y de giras y de micro, o sea, hemos hecho, no sé, cantidades de kilómetros, hemos recorrido toda la Argentina, gran parte de Chile, gran parte de México, hacíamos giras muy largas por Europa, por ahí nos íbamos tres meses a Europa y hacíamos Suiza, Alemania, España, Austria, y estábamos tres meses en una furgoneta como se le dice en España, en la combi y eran tres meses de gira, o sea, una locura, algo que hoy no haría, seguramente, hoy por ahí te banco un mes y no tres, pero sí, sin duda que el estado natural es la gira, salir a tocar. Recién, Luciano, hablabas de los vivos que hacen cada tanto con los fans y pensaba en el fan de Ataque que es un fan muy leal, es un fan que ustedes estuvieron cultivando a lo largo de estos más de 30 años y es un fan que siempre está, está ahí firme, los banca, los va a ver a todos lados, ¿cómo es esa conexión con el fan de Ataque que hoy, hoy en día con todo esto de ritmo vertiginoso, viste que los fans de las bandas van de un lado para otro, se van cambiando de camiseta, es un fan de Ataque y te lo digo yo que estoy arriba de los 40 y los vi hace 30 años por primera vez y mucha gente de mi edad, cuando le decís Ataque es como que no, sí, bueno, Ataque, es otra cosa que no se escucha si al pasar, es como una ceremonia. Sí, es muy lindo lo que pasa porque es eso, son 33 años de carrera, nos pasó algo muy lindo en el 2011 cuando hicimos el acústico, hubo un quiebre ahí porque muchos papás fanáticos de Ataque se animaron a llevar a sus hijos porque no había pobo, porque estábamos todos sentados, porque era un teatro y fueron nenes muy chiquitos hace 10 años a vernos y hoy empezamos a ver ese como una suerte de recambio de público generacional o que se empiezan a sumar los hijos de los tipos de mi edad también, de los post 40 que siguen a la banda hace muchos años y hoy se da mucho en los recitales esto de la familia Ataquera, por ahí ves una familia entera que va a ver el show, un pibe de 15 y unos papás de 40, 42 y nada, la verdad que para un músico de rock donde por ahí eso antes era raro, no se daba, generalmente era todo muy sectario hace 20 años atrás y el rock era más peligroso y no había esta cultura por ahí que hay hoy, no sé, pasa con el Lollapalooza también, yo quiero ir y mi hija que tiene 14 también y antes esas cosas por ahí esos cruces no se daban, mi viejo escuchaba jazz y el rock le parecía una porquería y a mí ya me parecía horrible y yo solo quería escuchar rock, o sea, era muy difícil por ahí, 20 años atrás poder cruzar los gustos y acompañarse a nivel familiar con tanta diferencia generacional, en cambio hoy me parece que nada, que es más fácil y la verdad que es hermoso y nada, que sigue gente de todas las edades, el otro día me pidían un saludo para una fan que cumplía años que cumplía 62 y a mí me encantó, le estoy mandando un saludo a un fan de Ataque que cumple 62 años, no es algo por ahí muy común o que pase seguido y nada, yo qué sé, yo veo a los Rolling Stone tienen 76, Shagher tiene 70 y uno se siente Shagher es increíble, Shagher, Richard son increíbles, uno a veces se siente medio ridículo cantando algunas canciones de la adolescencia, digamos, hay una bomba en el colegio, pero después es rock y es una foto obviamente del pasado y es divertido igual y bueno, nada, cuando mirás a los Rolling hay como que decir bueno, vamos, podemos. Aparte, si lo pensás, vos decís feliz cumpleaños a una persona de 62 años, pero cuando los empezó a escuchar a ustedes tenía 30, así que tan loco no es. Eso era lo que lo hablaba en un momento con mi mujer y le decía eso, pensá que cuando, por ahí le gustaban los Ramones, salió Ataque, se copó con Ataque, tenía 30 y escucha rock, o sea, no hay una edad para dejar de escuchar rock, o sea, el rock se escucha toda la vida, tocas toda la vida, o sea, obviamente te pueden gustar otros estilos y podés abrir tu cabeza a nivel musical, no hay que cerrarse, o sea, yo cuando era chico solo me gustaba el punk, y un día me hice fanático de Bob Marley, un día me volví loco con los Beatles, que antes los puteaba porque solo quería Sex Pistol y Ramones, y hoy escucho, no sé, Amy Winehouse, y escucho todo tipo de música, cualquier estilo, o sea, el número uno en un estilo es lindo de escucharlo también, o sea, salsa, yo qué sé, música clásica, cualquier estilo, buscás al mejor en ese estilo y está bueno mirarlo, por ahí no te guste, pero sin duda como músico algo piola y algo vas a observar que sea interesante, ¿no? Sí, sí, total, y Ataque ha sido una banda que ya no tanto individualmente con respecto a tus gustos, sino como grupo se supo reinventar y supo ir ayornándose y ir, como vos decís, escuchando otras cosas, bueno, me gustan los Beatles, me gusta esto, a ver, probemos, hagamos un acústico, hagamos, estoy pensando en una canción, en el video, contame del video, ¿dónde está grabado? El video fue en el barrio Rodrigo Bueno, ahí en Costanera Sur, y bueno, sí, como vos decís, o sea, Ataque en un punto siempre trató de buscar algo nuevo para no aburrir y para no aburrirnos en realidad, porque si te quedás en la misma, en el mismo sonido, así, cerrado, toda la vida, es difícil aguantar 30 años sin tener esa necesidad de romper algún prejuicio, algún estereotipo, siempre nos gustó buscar algo diferente, y también es algo interesante que el público lo ha sabido entender y nos ha acompañado, obviamente, muchos han puteado y no les gustó que el acústico, que esto, que el otro, pero la mayoría de nuestro público creció con nosotros y también aceptó y se bancó ese desafío, porque también es desafiar al otro, che, mirá, esto está bueno igual, o sea, por ahí no está la distorsión y no está, yo qué sé, la batería descontrolada de Leo, pero había todo un set de cuerdas que le daba peso e igualmente te daba un impacto fuerte, o sea, había, la esencia no se perdía y obviamente que es interesante buscar cosas nuevas, nosotros siempre nos funcionó el hecho de tratar de buscar un ritmo nuevo, no sé, el reggae, el ska, el Britpop, la canción, obviamente el punk al palo, o sea, nos gusta todo y bueno, siempre nos animamos a hacerlo, hay gente que no se anima y te quedás con unas ganas por ahí si no te animás, está bueno atreverse, digamos. y es parte de un proceso que hace cada uno de desafiarse a uno mismo y de ver hasta dónde puede llegar, o sea, ataque, alcanzó la masividad con el punk, entonces también llega el momento de decir, bueno, ya acá, ya lo logré, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más, qué otra cosa puedo probar y desafiarse a uno mismo y el aprendizaje que lleva todo eso, ¿no? y el disfrute, obviamente. Totalmente, aparte, bueno, esto, lo que hablábamos, lo del video, lo del último video, una canción, este tema que es una canción tranquila, digamos, introspectiva, de hecho, como que vino justo en este momento, en esta época donde obviamente cada uno se replanteó y pensó mucho más de lo que pensabas por ahí un tiempo atrás, antes de la pandemia, el ritmo de vida a veces te lleva a pasar por alto un montón de sensaciones, ¿no? Como que uno no se preocupa por uno mismo y sin duda que esta situación nos hace valorar los afectos, nos hace valorar lo que tenemos, esto del público, los shows, yo qué sé, yo me acuerdo todos los días de algún show lindo, de algún momento de tanto que vivimos, todo el tiempo me viene a la mente algún momento lindo, algún lindo recuerdo tocando en una gira, algún show particular, porque no está y cuando algo no está obviamente cobra muchísimo más valor, ¿no? Y esas pequeñas cosas que antes era una prueba de sonido era algo normal, común, por ahí hasta no tenías ni ganas de ir a la prueba, querías ir directo al show, hoy extraño hasta la prueba de sonido más pesada y más aburrida que recuerde, hoy es pero maravilloso, así que, bueno. Extrañás, a ver, vamos a ver, vamos a ver el límite, ¿extrañás la prueba de sonido de batería? Que eso sí es aburrido. No, lo que pasa que, sí, lo que pasa que ya la eliminamos, no está más, la prueba de sonido de batería, no, no, antes era tun, tun, claro, eran 20 minutos de eso, nosotros hace, ponele 15 años que eso ya no se hace más, cuando nosotros llegamos a la prueba, el asistente, el técnico de batería, el Fito, que está por ahí, de hecho, Fito te mando un beso enorme, lo vi hace un rato que pasó, Fito ya hizo ese laburo, del bombo, del tacho, el ton, así que más o menos nosotros llegamos y podemos tocar un tema, que es importante después de muchos años de carrera, o sea, hay que cuidar también la salud mental del músico, y eso hace mucho daño, la prueba de batería te hace mucho daño. La prueba de batería es una experiencia que te permite valorar el tiempo sobre todo, porque vos decís, ¿cuánto hace que estamos probando con este tacho? Pero, es tremendo. Che, Luciano, ¿sabés que en nuestros live de Billboard, así como estamos hablando ahora, vamos surfeando por diferentes temas, y nos interesa que nos cuentes tus otros proyectos, porque vos tenés un bar con Leo, contame qué están haciendo, cómo les está yendo, cómo los afectó la pandemia, qué métodos encontraron como para ir rebuscándosela, ¿no? Mirá, la verdad que siempre nos gustó el mundo del espectáculo, por un lado, yo siempre fui un loco fanático de la cocina, aprendí a cocinar de chico por, nada, como todos, mirando por ahí a una abuela, después me fui a vivir con mi papá y mi viejo no sabía hacer ni un té, ni un fideo, no sabía hacer fideos, o sea, no sabía si primero iba a hacer agua o el paquete de fideos que por ahí te lo metía con el papel, o sea, era una cosa pero ridícula, y yo tenía 14, 15 años y dije, yo tengo que aprender a cocinar algo porque me voy a morir con este tipo, o sea, era muy difícil mi alimentación adolescente con mi papá con cero manejo gastronómico, así que nada, empecé a aprender pequeñas cosas y ya en el año 2000, después de muchos años de gira con ataque, girando, bueno, por toda Latinoamérica, como te contaba antes, por países de Europa, nada, el comer y los productos locales y las bebidas locales cobran también una relevancia muy importante porque empezás a aprender y a conocer comidas maravillosas de todo el mundo que en Argentina en esa época, 20 años atrás, no sé, el taco, la comida mexicana, el sushi, la comida peruana todavía no tenía la relevancia que tiene hoy. Entonces, hace 20 años, bueno, me volví loco viajando y comiendo cosas increíbles y ahí decidí estudiar gastronomía, hice la carrera de profesional gastronómico en el IAG con Rodríguez Palacios, viste, que tiene un programa en Canal 9, bueno, Osvaldo Gross, había profesores que hoy son chefs muy reconocidos y muy importantes. Así que estudié con varios de ellos y siempre fui haciendo algo más. Después hice una carrera de sommelier, después hice un curso de protocolo y ceremonial, después hice un curso de sushi, después hice un curso de cocina afrodisíaca, o sea, siempre fui como instruyéndome muy amateur porque la verdad que la cocina es una tarea que realmente sos cocinero si cocinás un montón, si estás en la cocina, si te quemaste, si te cortaste un dedo, o sea, es una de las, por ahí, es una labor que realmente se hace haciendo, digamos, no es que salís de una academia y decís soy chef internacional, ni en pedo, salís de una academia de cocina y sabés técnicas y sabés nombres y sabés un montón de cosas, la sabés, pero estás lejísimos de ser un chef o de ser un cocinero que pueda ir a una situación de combate a cocinar, digo, y la situación de combate es un restaurante cuando tenés, no sé, cien comensales y todos pidieron la hamburguesa al mismo tiempo y tenés que sacar los platos calientes y bien cocinados, o sea, no es joda, por eso, que también, yo soy muy respetuoso y realmente no soy un cocinero profesional porque no ejercí, digamos, sí por el estudio y por la experiencia, también, bueno, muchos amigos cocineros me llevaban a su restaurante a que les haga de asistente o asistonto a veces porque me pedían cosas y yo me equivocaba y llevaba cualquier cosa porque, nada, vas aprendiendo mucho, así que, bueno, siempre me gustó, exacto, y siempre muy respetuoso y tratando de aprender y de divertirme porque la cocina tiene algo muy parecido a la música, hay tres pasos en la cocina que son similares a salir a tocar, por ejemplo, la mise en place es la preparación para empezar a cocinar que es como el ensayo, ponele, es cuando estás ensayando, el momento de cocinar en sí, cuando estás enfrente al fuego, digamos, y empezás a sacar los platos, es el momento de tocar y cuando terminás de comer o terminás de cocinar hay una suerte de satisfacción que es la misma que sentís cuando terminás de tocar, o sea que hay tres pasos en la música y en la cocina que son parecidos. Resulta que con Leo decidimos poner un club de música hace dos años en Palermo, un club de música para 200 personas que se llama Strammer Bar, es un lugar muy bien puesto porque está hecho por músicos, entonces todo lo que tiene que ver con tecnología, la consola de sonido, los monitores, el escenario, o sea, es un lujo el lugar para un músico para subirse al escenario y tocar. Y un poco esto viene a nuestros comienzos, en los 80, cuando Attack empezó a tocar, tocábamos en lugares siniestros, en pubs y en lugares del underporteño, que era una cosa pero terrible. Y aparte hay algo muy feo, que es muy clásico en Argentina, que era la venta de entradas, te obligaban a vender una cierta cantidad de entradas. Entonces, con Leo pensamos que el día que pudiéramos tener un lugar, la cosa iba a ser diferente, porque nosotros lo creamos con una suerte de romanticismo y acordándonos de nuestros comienzos, de nuestra adolescencia, que era todo tan difícil, y como de alguna manera devolverle todo eso a la música, todo lo que la música nos dio. Entonces, este lugar obviamente no se venden entradas, obviamente al músico se lo trata de un modo diferente, obviamente siempre la intención es que el músico se pueda llevar algo de plata y no una pizza solamente, así que nada, estuvimos, bueno, dos años trabajando, en el último año empezó a funcionar muy bien, y obviamente que el tema de la pandemia dejó el lugar en stand-by, está cerrado desde marzo, ahora ya estamos elaborando el protocolo de streaming, así que posiblemente muy pronto podamos hacer shows por streaming desde Strammer, y mientras, bueno, nada, yo voy los fines de semana a cocinar, que me divierte, me saca un poco de casa y me saca ya de 80 días de encierro, así que estoy yendo a hacer platos sencillos de bodegón, de cantina, como a mí me gusta, realmente cualquiera, puede cocinar, o sea, la cocina tiene que ser algo popular, ¿no? A mí me gustan muchos chefs internacionales, espectaculares, por ahí me veo un programa de algún cocinero, lo que pasa es que a veces traen productos que son imposibles de conseguir, o son carísimos, o son técnicas muy complicadas, a mí me gusta, nada, un lenguaje donde todo el mundo lo pueda compartir, digamos, si vas muy arriba, hay gente que no te puede seguir, entonces me parece que este tipo de comidas o de cocina tipo eso, bodegón, cantina, muy argentino, nos une y es un lenguaje que conocemos todos, y nada, estamos ahí esperando un poco a ver cómo evoluciona todo el tema de la pandemia, pero yo creo que con esto del streaming y un poco de delivery de hamburguesas y de platos así clásicos, estamos pasando el momento bastante bien y tratando de acompañar y de estar ahí presentes, creo que es importante también que los lugares resistan, que estén vivos, ahora vamos a empezar con DJs y vamos a empezar por streaming a hacer algún tipo de movimiento artístico, porque es lo fundamental también. Sí, sí, igualmente vos recién decías cuando tocaban en 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 Tugurio, cuando empezó Ataque, en lugares, yo me acuerdo haberlos visto en un par de lugares en el conurbano, así bastante peligroso, pero pero Stramer no se parece a eso, está muy bien puesto, está muy lindo, yo fui un par de veces, la verdad que le pusieron, le pusieron, se nota que que está hecho con con pasión, ¿no? Los cuadros, el escenario, la barra, es un trabajo artesanal que se tomaron, no así de, bueno, acá dos sillas, tres tragos y listo, hay un laburito ahí. Sí, sí, totalmente, de hecho, toda la parte también de la construcción por dentro del lugar la hicimos nosotros también, a mí me gustan mucho las herramientas y soldar y nada, tenemos mucha facilidad con cuestiones técnicas de la construcción, así que el escenario, por ejemplo, lo hicimos nosotros. El escenario está bueno, ¿eh? El escenario está muy bueno, sí, sí, el camarín también, o sea, todo lo que está adentro fue construido por nosotros, tuvimos un mes de obra donde realmente fuimos albañiles, constructores, nos hicimos todo el laburo que a mí me gusta mucho y aparte, bueno, obviamente la música nos da mucho tiempo también, porque a veces estás 20 días sin tocar y bueno, yo tengo una energía muy particular, soy un tipo muy inquieto, la verdad que me cuesta mucho quedarme quieto y necesito como eso, hacer, necesito hacer porque si no me empiezo a volver loco, así que nada, como que tengo la suerte que en Strammer puedo todo el tiempo tengo algo que hacer, o musical, o gastronómico, o algún mantenimiento, o no sé, cambiar alguna lámpara, siempre hay algo para hacer y la verdad que creo que, bueno, nos ayudó mucho también en ese sentido, tener un lugar donde poder por lo menos sentarte a pensar y a desarrollar alguna idea y a cranear algo para el futuro, obviamente hoy mucho no se puede hacer, pero por lo menos tener ese lugar y decir, bueno, nada, trato de bancarlo hasta diciembre y ya el año que viene seguramente todo va a ser mucho más fácil y esperemos que esto ya haya pasado a estos niveles y bueno, y volveremos, la música va a volver y los shows van a volver y la gente de a poco va a volver a los lugares, a los clubes de música, a los teatros y el año que viene posiblemente ojalá que esto sea un mal recuerdo, una pesadilla. Sí, sí, la tenemos que superar de una manera u otra. Pensaba en el nombre, en Strammer, que obviamente es un referente para ustedes, de Clash, pero me gustaría saber qué otros nombres llegaron ahí a la final y estuvieron cerca, porque ponele, un bar de ustedes, un bar de ataque, yo me imaginaba, llamándose CDGV también, y qué nombres estuvieron ahí antes de Strammer. Mirá, nos sentamos con un amigo y empezó él a escribir cosas y me pasó una lista y creo que puso agosto o algo de agosto, porque eres el mes del nacimiento de Joe Strammer y puso abajo como eso, como agosto, no sé por qué y puso Strammer y yo leí todo lo que el pibe había escrito y cuando leí Strammer dije, listo, ya está, es esto, Strammer es el que rasguea, to strum es rasguear las cuerdas de la guitarra, Joe Strammer era Joe el que rasgueaba, el que tocaba la viola, entonces, bueno, desde lo que significa la palabra estaba bueno y aparte nada, yo desde muy chico tengo una, es como mi gran ídolo Joe Strammer, es el músico que a mí más me impactó en su carrera, él tenía una cosa muy increíble, con lo latino porque su papá era diplomático, él vivió muchos años en Nicaragua, entonces conocía mucho el lenguaje latino, de México, de Centroamérica, entonces era un tipo que en sus letras no eran muy locales, digamos, no hablaba de solo lo que pasaba en Londres o en Inglaterra, más allá de London Calling y obviamente, de un montón de cosas que él las contaba por el lugar a donde él pertenecía. Joe Strammer tenía una amplitud mental inmensa, de hecho, también siento que es una gran influencia para Ataque, Ataque tiene cosas muy parecidas a los Clash, en la historia, ellos en un momento pegan el hit son muy cuestionados porque después lo agarra Levi's y hace la propaganda de los jeans con ese tema, mucha gente los maltrató y los trató de vendidos, yo qué sé, Ataque le pasa algo similar con Hacelo por mí, cuando la pega, mucha gente se pone medio mal porque Ataque se había vendido, porque tocaba en la tele, o sea, después, bueno, los Clash, de nuevo, rompen los esquemas con discos como Sandinista, con todo tipo de estilos musicales, ¿no? Tocan reggae, tocan por momentos están en ritmos que no se sabe bien qué son, medio salsa, medio... Entonces, bueno, Ataque siempre también intentó romper esos esquemas, la verdad que siento mucha afinidad con la historia de The Clash y con Joe Stramer en particular, así que, nada, hay un cuadro muy lindo que hizo un amigo artista plástico que se llama Adrian Lierman y nos hizo un Stramer para el bar, está colgado en una pared, ahora me lo llevé a la cocina, así me hace compañía Joe en la cocina porque estoy muchas horas solo por una cuestión... ¿Leo no te dijo nada que te lo llevaste porque es bastante... No, no, Leo, en realidad, no, no, se dio cuenta que necesitaba compañía y como el cuadro es grande lo tengo ahí al lado y por ahí hasta le digo algo, hasta hablo con el cuadro, ya una cosa medio peligrosa. Medio de shining, medio el resplandor. Sí, totalmente. Pero, pero bueno, nada, eso es un poco la historia del lugar que, nada, la intención es ahí hacer un poco de surf hasta fin de año y hasta que, bueno, se pueda volver a trabajar mientras, insisto con esto, por ahí con los streaming desde Strammer, podemos hacer algo interesante a nivel cultural que también nos importa mucho, ¿no? Si los lugares pequeños, digamos, si los clubes de música chicos desaparecen, hay todo un semillero del rock o del pop o de la música en sí que entra en peligro también porque los grupos necesitan y se hacen y se foguean y se desarrollan realmente tocando, o sea, más allá de estos fenómenos que suceden por YouTube o por los programas estos de la voz, estos programas que juntaban músicos, la realidad de un grupo de música es curtirte, es tocar, es hacer un under, es tener un crecimiento, es empezar acá y cada vez meter más gente, o sea, y la verdad que es muy importante que este tipo de lugares sigan estando porque son fundamentales más aún para la Argentina, Argentina es un lugar con una cantidad de músicos y de artistas que no suceden en toda Latinoamérica, digamos, no hay la misma cantidad de músicos y de artistas y de lugares como en otros lugares, o sea, Argentina es muy fuerte lo que pasa, de hecho, somos muy mirados y somos un referente para la movida cultural en Latinoamérica, Argentina es un lugar muy pulenta, la verdad que es admirable, por ahí uno no se da cuenta estando acá, yo lo puedo decir porque eso, porque recorrí toda Latinoamérica y montones de países y lo que pasa con el rock argentino, con la música argentina, es algo muy muy fuerte y hay que cuidarlo porque es un patrimonio nuestro realmente, por eso el rock nacional, por eso el rock argentino, o sea, es una marca registrada realmente. Sí, sí, vos sabés que cuando hablo con gente de otros países siempre me hace referencia a eso, la suerte que tenemos nosotros de tener tantas bandas para ver, de tener tanta oferta y como vos decías, también faltan lugares para que las bandas vayan a tocar, que de a poco se vayan abriendo lugares y... Sí, los golpes que sufrimos, o sea, el post-Cromañón fue tremendo, el post-Cromañón cerró todo, los grupos no tenían dónde carajo tocar, o sea, y es una realidad y después también en la actualidad hay que lucharla, que te cae la municipalidad, que no te dan el permiso, que te clausuran, que, o sea, a veces les, o sea, te da la sensación de decir, flaco, o sea, estamos haciendo un aporte para que algo continúe y para que algo no se termine, o sea, no es que, a ver, aparte, no son lugares donde te llenas de plata, no es que es un emprendimiento donde... Es que estás levantando con pala y no... Sí, o sea, llegás justo por ahí, a veces ganás un mango y a veces no, y tampoco importa, porque realmente mi trabajo es otro, yo qué sé, está todo bien, ahí se mezcló como una especie de, que te lo dije antes, algo romántico con lo que nosotros vivimos, más pensar en el futuro, y aparte de eso, yo me emociono porque veo pibes jóvenes de veintipico de años, veinticuatro años, que van a tocar al bar y me vuela la peluca el grupo y no los conocés, no sabés ni quiénes son, por ahí no tienen ni un disco, por ahí recién empiezan y ves un talento y una gente que toca que no la podés creer y es alucinante, eso es muy lindo, porque a veces uno también ya se cansó de lo nuevo, o sea, a mí me pasa mucho de que siempre escucho los clásicos, me cuesta escuchar música nueva, grupos nuevos, me cuesta mucho y cada vez más, siempre me refugio en lo que a mí me gusta, en lo que ya conozco, Beatles, yo qué sé, los grupos históricos, clásicos de siempre que me van a gustar toda la vida, o sea, los Ramones, yo qué sé, pero está bueno a veces medio a la fuerza conocer esto, grupos nuevos, gente joven que hace las cosas muy bien y que, bueno, nada, está bueno, porque es así, uno le tiene que dar el espacio a los que vienen, porque en algún momento uno ya se corre, digamos, de la escena. Hay un poco, o sea, no solo darle el espacio, porque no es que, hay espacio para todos, hay espacio para los clásicos, hay espacio, y la verdad que me siento un poco identificado porque yo también era muy de refugiarme en las bandas clásicas que me formaron en la adolescencia y por el trabajo para preparar entrevistas y para ir a cubrir, descubrí muchísimas bandas nuevas muy buenas, muy buenas, hay mucho talento. Mucho talento, sí, totalmente. Bueno, para terminar, Luciano, hay un debate interno mío que yo tengo y nadie mejor que alguien que cocina, un chef, para preguntárselo, alguien que tiene un bar en el corazón de Palermo, que es donde un poco surge este debate, me hablabas de la cocina vieja escuela, el bodegón, esas porciones, a mí eso me vuelve loco. Pastel de papa, lentejas. ¿Cómo ves? Claro, un guiso de lentejas así enorme, una milanesa que no entre en el plato. Exacto. Sí. Que te la comés fría al otro día con mostaza. Sí. La que sobra. ¿Qué pasa con este boom que hay también por otro lado de la cocina de autor, de inventarle nombres a lo que ya tiene nombre, colchón verde, es lechuga, es lechuga. ¿Qué pasa con todo eso? No, bueno, creo que es un poco marketing, creo que a alguien se le ocurrió que dicho de tal modo iba a generar determinado impacto. Seguramente que es alguien que estudió en una escuela de marketing, de negocio, yo qué sé. Lo mismo pasa con el vino, a veces lees o escuchás una descripción de un vino y decís ¿este tipo qué tomó antes de tomar el vino? Porque está diciendo unas barbaridades que no las siente nadie más que él. Entonces, sí, hay mucha zanata y hay mucho marketing y bueno, hay una capacidad de adjetivar increíble. A mí me gusta eso, lo terrenal, lo concreto, lo real, algo que se pueda tocar, algo que vos también lo puedas hacer, o sea, me parece que tiene que ser un modo de comunicarnos y un modo que lo entendamos todos. Igual, nada, insisto, hay tipos maravillosos, mirá lo que hace Francis Malman, por ejemplo, él ya le dio la vuelta a su cocina, ya estuvo en Francia mil años, hoy el tipo te prende un fuego en el medio de la nada y te hace una pera asada con un pedazo de carne con una papa hervida, con un poco de manteca y listo, o sea, tres cosas, fuego, listo, ya está, y no te dice ninguna palabra que no entiendas y ningún producto imposible de conseguir, como que me gusta eso también, el tipo como que dio la vuelta y ahora ya en su adultez sus platos son fuego y aire libre y nada más, pero bueno, hay de todo, hay gustos y hay, bueno, hay gente que le gusta que le digan todo un cuento maravilloso con hadas y con colchones y con no sé qué, nubes de espumas de no sé qué, y otro agente que quiere comerse un buen guiso de lenteja como lo hacía su abuela y que le traiga recuerdos porque encima eso, la cocina te trae recuerdos, te lleva a un momento, te conecta con algún familiar que ya no está, con tu infancia, con un lugar, con un momento de mucha alegría, o sea, lo lindo de la cocina, que es lo que pasa en la película Ratatouille, en la película de Disney, Ratatouille, el crítico más malo come una, eso, come el Ratatouille y tiene un flashback a su infancia y a su abuela, a su mamá y se vuelve loco, y en realidad es eso, es sentimiento, o sea, cuando ya se pone tan comercial y tanta zanata, a mí me aleja un poco, pero cuando es algo así de real, a mí me parece, me apasiona, me gusta. Bien, bueno, Luciano, para terminar, te pido, te voy a manguear, te pido dos cosas. Ok, vale. Una, pasá la dirección de Strammer, así la gente sabe dónde queda, lo descubre, puede ir, puede seguir los streamings, y bueno, en cuanto se libere todo esto, puede acercarse a tomar algo. Genial, bueno, nada, básicamente la red social por Instagram es StrammerBar, es en Godoy Cruz 1631, y ya por ahí, a partir de la semana que viene, sí, vamos a empezar con streaming de artistas, DJs, estuve hablando justo con Rotman, con Sergio Rotman, a ver si es el primero que nos inaugura sábados de streaming con DJ, y ya, por ahí, nada, pronto, el protocolo ya está aprobado, pronto, bueno, cuando esté, cuando se pueda, ya vamos a estar haciendo shows, de hecho, ya que es en streaming, la capacidad ya no cuenta, la capacidad del lugar, digo, o sea, posiblemente ataque este tocando desde Strammer apenas se pueda, porque, bueno, es sin público, se usa todo el salón, y nada, vamos a estar convocando bandas, y hablando con colegas, con amigos, el que necesite el lugar para hacer su show, obviamente, que va a estar disponible, y bueno, vamos a tratar de adaptarnos y de hacernos fuertes, creo que hay que unirse, hay que juntarse, hay que acompañarse, siempre aparece algún boludo tirando mala onda por lo tecnológico, viste, que siempre hay un hater o algún, y la verdad que son épocas para todo lo contrario, si tenés algo feo para decir, de última, guardatelo, o, me parece que es un momento para sumar, para restar ya están los políticos, los virus, la economía, o sea, ya tenemos un montón de quilombos, me parece que solo vale el que viene a aportar algo positivo y el que viene a traer algo para darle al otro, porque en realidad hoy se trata de eso, de qué tenés para dar y quién necesita, porque hay un montón de gente que está necesitando de todo, desde alimentos hasta una palabra, hasta el abrazo que hoy no le podés dar a nadie, así que me parece que es por ahí, esto que hacen ustedes, también, que no, podrían no hacerlo, Billboard podría estar ahí publicando cosas y la verdad que también ustedes hacen un esfuerzo, vos estás acá poniendo el cuerpo y tratando de generar movimientos y nada, hay que hacer porque si no la realidad nos pasa por arriba y viene bastante fea, así que, bueno, solo nos queda refugiarnos en... Hay que seguir tirando y hay que seguir haciendo porque es la única manera, es la única manera de tirar para adelante. La última, antes de, Luciano, me prometés un live tuyo de vinitos, ¿eh? ¿Cuándo te haces uno? Pero, me encantaría, claro que sí, 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 por supuesto. ¿Qué es un tema de interés cultural? Sí, y más hoy. Sí, sí, muy buenas recomendaciones, vos sabés que los vinos generalmente los conocés probando y tenés que comprar y comprás una botella y comprás otra y comprás otra, está bueno que alguien que sepa te diga, no, mirá por acá este, que no tenga ni la etiqueta, que no tenga ni el beneficio. Sí, aparte, también, en el vino hay muchos estereotipos y en realidad algo que me enseñaron muy lindo cuando estudié es que el mejor vino que podés tomar es el que está disponible en ese momento, o sea, que va más allá del valor del vino, porque el vino también es algo como el mate, ¿viste? Es algo que te une, algo que tiene que ver con la familia, con lo familiar, con un festejo, con el afecto, es algo muy, muy histórico dentro de nuestra sociedad, el vino es importantísimo, hay países que no toman vino, por ejemplo, y uno, es raro, en México toman cerveza o tequila, el vino es muy, muy raro, hay muy poco vino, y son países donde al principio a uno le parecía raro, no toman vino, ¿cómo hacen? ¿Qué toman? ¿Cómo viven? ¿Cómo viven? Después, bueno, nada, te das cuenta que se toman sus tequilazos y sus miles de cerveza, pero el vino es algo muy particular, y en realidad es eso, va más allá del valor, hay vinos de 2.000, hay vinos de 200, pero a veces el mejor vino para vos es el vino de 200 mangos que estás tomando con cuatro amigos en un asado y es un momento inolvidable y el vino pasa a ser parte de ese todo, de ese gran momento, entonces, a veces sí, también, hay mucha zanata, hay mucho vino, mucha cosa ahí que no funciona, es más sencillo, es más fácil, digamos. ¿Parte de ese momento o comparte? Exacto, va por ahí. Sí, aparte, no sé, vos, cuando lo hagas es que algunos vinos de muy buen precio que son muy buenos en calidad. Actualmente? No, no, en general, digo, si empieza a correr la bola que está el vino, una botella de 300 pesos de un precio que está bueno, está bueno, está bueno, empieza a vender a lo loco, un par de años me baja la calidad. Sí, es correcto, eso pasa mucho, y lo que vos decís, vinos de 300 mangos, hay cantidades de etiquetas fantásticas, o sea, de vinos muy ricos que no necesitas pagar mucho más, o sea, hay vinos entre 200 y 300 mangos que están buenísimos, en Argentina están buenísimos, y en otros países ese mismo vino, en Estados Unidos vale el doble, por ejemplo, hay mucho, muchísimo. Bueno, Luciano, muchas gracias. Bueno, la seguimos. Sí, full. Gracias a vos, genial, gracias por esta nota, gracias a todos los que se engancharon, vi a algunos amigos, algunos conocidos, a veces es difícil nombrarlos o saludarlos, porque, bueno, estamos charlando nosotros, y ahí empiezan a aparecer, pero bueno, nada, gracias a todos los que se engancharon, y bueno, a ustedes por llamarme y por este contacto. Dale, un abrazo grande, Luciano. Abrazo grande, chau, nos vemos. Nos vemos.